Trasciende que 17 exfuncionarios de la época borgista siguen investigándose y que podrían ser aprendidos en un futuro inmediato por sus nexos delincuenciales con el exmandatario detenido y preso en Panamá. Estos exfuncionarios públicos son Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de Hacienda, amparado y con dos denuncias por enriquecimiento ilícito. Otro de ellos es José Alberto Alonso Bando, extitular de la CEIC, amparado para evitar esas órdenes en su contra por sus desfalcos millonarios que lo han hecho tener más de 11 propiedades de alta plusvalía en Holbox, Cancún y Tulum. Patricio de la Peña Ruiz Chávez, exsecretario del Trabajo, acusado de orquestar juicios laborales para despojar de bienes a hoteleros de la zona norte en Quintana Roo. Gabriel Mendicuti Loría es otro señalado y quien fugió como secretario de gobierno y a quien también se le señala en estas investigaciones. Rafael Muñoz Bersunza, extitular del Medio Ambiente en el Estado, Saúl Vadillo Perri en la Secretaría de Salud y Manuel Marrufo Lara en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, también son investigados por la autoridad jurisdiccional. Eliezer Villanueva Lanz, que se señala, también está acusado y sobre quien pesa orden de aprehensión. Otras exfuncionarias son Marilín Rodríguez Marrufo, hermana de Mauricio, ya encarcelado en el Cerezo de Chetumal y quien también pesa sobre ella una investigación. Otra mujer es Gabriela Medrano Galindo, pareja sentimental de Roberto Borges y exdiputada local investigada por sus nexos o con la delincuencia. Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE, ha solicitado dos amparos contra las órdenes de aprehensión en su contra por la venta a muy bajo precio de parte de la Reserva del Estado. Edgar Méndez Montoya, presta nombres de Roberto Borges, también es investigado. Actualmente tiene más de 12 propiedades de alta plusvalía en la Riviera Maya. Estos son algunos de los que ha trascendido, están en la mira para ser detenidos y enjuiciados por el millonario desfalco que se ha hecho al Estado en la pasada administración seccional. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.